Se reiniciaron los trabajos en la obra de construcción de la posta médica del pueblo joven Magdalena Nueva en Chimbote. Esta obra inició en junio de este año y se paralizó el 15 de julio, luego de la colocación de los 42 pilotes. Tiene un avance del 25% y una valorización de 800.000 soles. El contratista y él se comprometió al día de ayer, si han ido trabajadores, han estado cortando fierros, el día de hoy han llegado su maquinaria y en el transcurso la construcción propiamente dicha, si van a empezar. Hoy día han llegado su maquinaria, están preparando, ya ellos saben su tema, el día de ayer, como lo repito, han estado cortando fierros, han estado avistando, pero si van a iniciar su construcción. Ya han llegado la maquinaria, el día de ayer, entre mañana, pasado, van a iniciar la construcción propiamente dicha. Es un compromiso del contratista, yo he conversado con él, van a iniciar, ellos saben, también tienen plazos, bueno, todos los problemas sanitarios que ya sabemos que se han solucionado, pero sí se va a iniciar la construcción. Por otro lado, el Ministerio de Salud realizó una visita inopinada al Centro Médico para informar a la directora de la Red Pacífico Norte, María Díaz Gil, sobre la nueva reforma de salud que contempla el aseguramiento universal, actividades para la promoción y prevención de la salud. En estos momentos, como ustedes ven, el Ministerio de Salud ha venido hasta aquí, se está desentralizando en las ciudades a informarnos sobre la reforma de salud. La reforma de salud, como el conocimiento público, desde el mes de enero ya se empieza a aplicar y una de las prioridades es el aseguramiento universal, la promoción y prevención de la salud, porque tenemos que darlo desde el punto de vista que beneficia a la población, no desde el punto de vista que nos beneficia a nosotros como trabajadores del sector salud, que también es importante, pero la prioridad es la población. Dentro de esta reforma hay que destacar que una de las prioridades y los objetivos es la promoción y prevención, mejorando los entornos y los estilos de vida saludables. Y para esto es todo, todas las actividades que se vienen, que se van a venir a implementar, desde como por ejemplo el presupuesto PPR a partir del siguiente año, el diseño formado en Lima.